Música Masiva participación a las diferentes actividades con motivo de la conmemoración del mes del adulto mayor en Yarumal El alcalde Julio Areiza fortalece como nunca este importante programa en todos los rincones del municipio También seguimos fortaleciendo un programa como es el adulto mayor Que viene administración tras administración siendo muy fortalecido Todos los alcaldes que han pasado le han metido la manito al programa del adulto mayor Lo han respetado, lo han fortalecido Y nosotros vamos a seguir siendo también unos impulsores de que este programa cada año dé más participación Cada año hay más adultos mayores Entonces así como apoyamos a los jóvenes vamos a apoyar a los adultos mayores Que son quienes nos tienen a esta juventud tan querida en Yarumal Entonces invitar a toda la comunidad Vamos a estar haciendo todos los eventos, el reinado, lo que se hace Cada año celebrando Apoyando a nuestros abuelos, a nuestros adultos Que es a quienes le debemos la generación nuestra y la que viene ahí detrás Durante esta semana se han sumado más y más abuelos a una diversa programación como cine Encuentros intergeneracionales con los niños de los Centros de Desarrollo Infantil y Hogar Infantil Saltarines Con actividades artísticas, culturales, rifas y de entretenimiento Es el momento de los abuelos, es el momento Yarumal A esta hora disfrutamos de un gran sinnúmero de actividades que está realizando la Secretaría de Salud y Enestad Social Bajo su programa de Gerontología desde el Club Huellas de Vida Y me encuentro muy acompañado con estas grandes personalidades que hacen parte del municipio de Yarumal A nuestros adultos mayores Y claro, por supuesto, me acompaña su gerontóloga Laura Cristina Torres Bienvenida al informativo municipal de la Alcaldía de Yarumal Es el momento Yarumal Contentos de ver este mes tantas actividades variadas Laura Cristina Contentos de poder acompañarlos a ustedes también a las veredas, corregimientos Hemos estado en Llanos de Cuivá Hemos estado compartiendo reinados desde los corregimientos Adicional, compartiendo también con la comunidad y el comercio local que también se ha unido La primera dama del municipio de Yarumal En fin, las dependencias, el Inderjal también se ha estado uniendo Con todas las actividades recreacionales desde diferentes puntos del municipio de Yarumal Laura, que sea usted la que nos cuente Cómo se ha desarrollado hasta el momento este gran mes del adulto mayor en Yarumal Claro que sí, Pedro Venimos desarrollando diferentes actividades con nuestros adultos mayores Iniciamos este mes con un gran desfile El cual se realizó el primero de agosto Igualmente con la Santa Eucaristía En esa semana realizamos encuentros intergeneracionales con las guarderías de nuestro municipio Que los niños se vincularan con nuestros abuelos Y realizaran toda la parte cultural que ellos realizan en sus guarderías Para esa semana tuvimos el cine para el abuelo Tuvimos una película muy agradable que los abuelos disfrutaron Igualmente hoy 12 de agosto Una tarde recreativa con los abuelos Apoyados del Inder, de las líderes gerontológicas Desarrollando esta actividad con grande entusiasmo para ellos Bueno y se viene un reinado El reinado del adulto mayor, el primero de la administración del doctor Julio Aníbal Areiza Palacio Detalles de lo que será este reinado Claro que sí Pedro El reinado se realizará el 19 de agosto a las 6 de la tarde En el Auditorio del Liceo San Luis Vamos a premiar esa abuela simpática Esa abuela puntual Esa abuela con carisma Esa abuela que siempre participa en las actividades Esa abuela que resalta belleza No tanto física sino del alma No tanto física sino del alma